La iniciativa busca... Es un proyecto que lo venimos tratando ya unos añitos atrás, que es proyecto de integración para los municipios de la costa, lo que es Barbacoas, Tumaco, la Costa Norte, el Piedemonte y Tumaco. Aquí en Pasto nosotros necesitamos, lo pedimos a grito, una representación a nivel municipal, es decir, en la alcaldía, que nos represente y vele por los derechos igualmente de las colonias de la costa. Y la integración igualmente la estamos haciendo extensiva a los municipios de acá de la sierra. Es decir, no queremos hablar únicamente del tema colonia-costa, sino integración-costa-sierra. ¿Qué mejor que a través del deporte? Líderes de varios municipios de la costa pacífica araniñense, sin importar las diferencias ideológicas o partidos políticos, buscan la integración y más aún la construcción de un tejido social que contribuye a unir estas poblaciones con la sierra. Sí, es el segundo campeonato, el cual lo hemos llamado Copa Leandri, en honor al hijo del alcalde que fue asesinado hace unos días, y logrando que con este campeonato y con otras actividades que venimos realizando, como el Día de la Afrocolombianidad, ahora el Día de la Raza, podamos nosotros visibilizar más a las colonias de la costa pacífica. Para hacer realidad este sueño tocan puertas en espera que las autoridades regionales los apoyen.